¿Qué dicen mi gente? Vamos a aguantar nuestro queridoso que se llama ¿Cómo se llama compa Pancho? Se llama me lo merezco, pariente, con mi compa Diego Diego, sin nuevo respaldo viejo Y la doble bandera dice, ¡Jales viejo! ¡Hola mi compa Giancarlo, es compa Pemba! ¡Hasta California viejones! ¡Arriba la mochila! ¡Arriba la mochila viejo! ¡Y Tijuana! ¡Aí te va a ti a fin! Mi compa Chapito, voy a amar y viejo La botellita de coñac me destapé Me destapé y ya sacaré, tira agarré Para Rosarito, un descansito Que lo merezco y siento que lo necesito Prendo un tabaco y me acuerdo que de chamaco Callé paredes y me entré entre las patillas Y hasta creían que no podían Hoy sí recorre brendo mi mano y ayuda Y si la vida me sorrió no fue pura casualidad Fue que mis cartas yo las supe utilizar No ocupé de nadie pa' podérmela rifar Y ahora me río cuando me acuerdo de cuánto le batallé Perdí la cuenta de las veces que fallé Gracias a Dios hoy me encuentro donde soñé Más astuto y es por eso que disfruto El esfuerzo ni el sudor fueron en vano Y ya lo deje comprobado En ocasiones pasando y río Colorado Tanto pancho nomás uno me acompaña Ay con el trompas para las zonas Ay en el golfo aventuras hay más de una Yo no soy rico y ni me tiro de manera grande Pero en mi business se genera buen billete No hubo los piones pa' los camiones Por dios no rotan, no permito los errores Y si la vida me sorrió no fue pura casualidad Fue que mis cartas yo las supe utilizar No ocupé de nadie pa' podérmela rifar Ahora me río cuando me acuerdo de cuánto le batallé Perdí la cuenta de las veces que fallé Gracias a Dios hoy me encuentro donde soñé Más astuto y es por eso que soy disfruto Y no esperé soñar el sudor pero en vano Y ya lo deje comprobado Cerro, cerro Ahí quedamos mi compa Giancarlos Mi compa Pepe Arriba California viejo Y ahí va mi compa Lobito Con la doble y en paz viejo Y pa' toda la gente la finiquera también saludo Arriba Tijuana mi compa Carlos Luzmán Y ya lo deje compa Carlos Luzmán